Que de repente puro perro harto por aquí Hijo de su fijurria Que cansado estoy Por culpa del güey de Lelo que me dijo mal Ahí voy a madre pa' atrás Y nadie que me dé un rang Deme un rang Me queda mucho por culpa del güey de Lelo No se va a dar un recado bien Me mandó el Mauro Álvarez Y no había nada en el Mauro Álvarez Luego me llaman pa' decirme que el mecate soy yo Que no es en el Mauro Que es en el Escol En un vigilante Hijo de su fija ¿También? ¿También tarde? Luego me queda buen tramo Esta es la parte del ¿De qué? No me acuerdo de qué Pero es la parte No la parte que toma la policía Parte, otra parte Ni la parte del pastel que no me tocó Otra parte Ah, es la parte sur De la deportiva sur Ya corrí mucho Sí Aquí tienen a Larita En su acostumbrada rutina de correr 110 kilómetros diarios Y a pie Bueno, de ratitos caminando Y de ratitos Trotando A pie Como acostumbra hacerlo Larita En sí, condición física Insuperable Para ahora que regresemos A la arbitría Vean a un ladito Totalmente Lleno de condición Jísica Ahí está el caballo Que quitaron de ahí Del centro de la ciudad El jinete Como a la canción del jinete Mandamos saludos a Tute que nos ve desde Huachochim Tute Hernández Que nos ve prontamente Desde el norte Mari Muñoz Chávez Nos ve desde Huachochim Esta es El corredor De las ferias De Santa Rita Donde por segundo año consecutivo Podríamos no tener festividades Vamos a ver Si cortamos distancia Oye, ¿pa' qué traigo yo Cobrebocas? Ah, porque había muchos perros Muertos en el camino Y apestaba horrible Guacalá Guacalá de pollo Hijo, suma Ojalá que Aquí en la deportiva No haya Perros tirados Muertos Porque Hijo de su Jujurria Está buena la camina Enchiladita Enviable Su condición física Sus 76 años de edad Estoy como el chino albarao Ah, no, el chino tiene 78 Veamos otro trote Veamos otro trote Enchiladita El polo López De acá Ahorita me anda haciendo Los mandados Órale, corre Vamos a echarnos Una corredita Aquí al Donde quieres ganar Vamos a ver el nuevo campo Empastado De la deportiva Sur Seremos los primeros En pisarlo El nuevo campo Empastado De la deportiva Sur Hay tres Quien los tomará Se los dejarán A la Liga Chihuahua Y a la San Felipe Ah, era el tres El nueve También lo empastaron Órale Sino Vamos a hacer Los primeros Vamos a empezarlo Vamos a inaugurar El nuevo campo El empastado De la ciudad Deportiva Sur Oye, porque no se llaman Para acá jugar Ya está pintado Ah, porque no tiene Porterías puestas todavía Las van a poner Rodante Ingresa el árbitro De la cancha Da su primer Silbatazo Los equipos Se presentan De inmediato Con la arita Empiezan a entregar Credenciales Ladita los checa Detenidamente Que no haya cachirulos A la chingada Y dos Van para afuera Y no sé El equipo de nieto Son otros cachirulos No dan la edad Es la edad De 50 años Y estos tienen Como 25 Descarados Sinvergüenzas Que son Oye, quedó chido Mira el campo Ya le echaron La tierrita Y la arena Y el corcho Ya Y órale Oye, cuando estaba Chavo No teníamos Estas instalaciones Ya de viejos Ya pa' qué Nos va a tocar Arbitrar Aunque otro juego Por aquí Es el 4 También El campo 4 Lo empastaron La deportiva azul Se podría volver Privada Privada De privatizada Se requieren billetes Para privatizarla Alguien de billetes Lo va a privatizar Y va a hacer Su escuela de fútbol Aquí Se ve hasta bonita La cancha Y yo en ella No, pues se ve preciosa Chidota la cancha Y aquella otra También que era el 4 Y este que era El 8 Era el 9 Era el 8 El 9 Está ahí abajo Híjole Tres campos Totalmente Renovados Así de dónde Haber aprovechado En la vía Para empastar Los campos De allá No vaya haciendo Y hasta creen Voy como los perritos No estoy haciendo nada Estoy nomás cansado Ahora vamos a trabajar El campo número 5 Este es el 6 Al 6 no le han puesto Pasto artificial Ya con tres tienen Dice el gobierno No le hagan más de tos Ahí va la dicta Trote y trote Como buen árbitro Que es Excelente Hay un tobogán Un tobogán Allá al fondo Me acuerdo cuando Mi mamá me llevó A la deportiva De la corona Hay un tobogán Ahí Que bajábamos En fría La deportiva Sur Que ya cuenta Con tres terrenos Totalmente Pasteurizados Pasteurizados Porque les pusieron Pasto Que no es usado Por eso Se llaman Pasteurizados Con un pasto Que no está usado Ah pero si ya hay usado Pasteurizado Ah entonces Si está usado No pero eso está nuevo Ay Hueso que jorrea Larita está a punto De sucumbir Ante este sacrificio Tan letal Que le han puesto Viene corriendo Desde el campo veterano Larita ya Guachami velocidad Vamos en el Hamis Hamis Tejó unas carreras Vente Aquí mero Y el que llegue Pinó Picha las hojas Pues nos mantenemos En perfecta condición Música Estoy a punto De desmayarme Parezco Maradona Así está Maradona Con tres pelotazos Que le dio al pie Hueso que Ya me perdí Al fondo está el campo De béisbol Estadio Chihuahua Donde juegan Los dorados De Chihuahua Antes había Béisbol profesional Pero Ya no hubo Patrocinadores También hay Juegos infantiles Para que se traiga Sus peques Nomás que estamos En cuarentona Por eso No hay nadie Un que otro Vigilante Y el pinche loco Del Arita Que no para Si me da un infarto Ahí les encargo Si me da un infarto Al corazón Se lo donan Por favor A alguien Que lo necesite Y apoya Filmen Para donar Todos mis órganos El órgano Musital Yamaha Ah y el otro Es el Libeti ¿Cómo se llama el otro órgano? No me acuerdo Cómo se llama Pero tiene un nombre Ay güey Cómo hablo pendejadas Dice El tute Agarra a su cura El tute Que trae el equipo De puentos del norte Ahí está un cuervo Cría cuervos Y te sacarán las bancas Órale Y su hijo Yo me atravieso Por ahí No Después me sale Un animal Y me pica Me pica Me pica el gusano Se ve Está bonito Mejor hay que Cuidar lo verde De los campos Lo blanco De las nubes El azul Del cielo Ah que poético Me vuelvo Ay güey me murió La panza Nos informan En estos momentos Nos informan En estos momentos Que han encontrado A Oscar Cota Lamentablemente Ya no responde A los llamados Se ha ido Nos ha dejado Oscar Cota El futbolista Lo han encontrado Fallecido Hoy serán Sus honras fúnebres El buen amigo Cota Oscar Cota Que en paz Descanse Por fin encontrará La paz Que muchos añoramos Algún día Lograr a obtener Y que para allá voy Se sigo Corriendo así Dijo su hijo Enchilelo Vamos Me chingo Con la caminada Cuidele lo que me dio Malos datos Me mando bien lejos 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 Pero ya me lloró Llego Ay güey Hasta calambre Me están dando tiempo Tiempo calambre Ay Es su macha A ver Van a decir Que ya no estoy En edad Para esto Pero si Estamos jóvenes Y fuertes Oye Que ahora Para donde agarro Para allá Vamos a agarrar Derecho A ver si es por allá Allá al fondo Está el estadio Béisbol Estadio Chihuahua De base Bola Que por donde agarro Ahora A ver Por aquí será Y hace mucho Que no venía Por acá Los campos Están verdes Los lobos Y los coyotes Sueltos No hay quien Los vigile Ay güey Iba a repetir Que por donde agarro Por acá Luego a ver si no Tengo que rodear Otra vez por güey Ay mira Aquí hubo tanques Grandotes De gasolina Por eso están así Aquí los apoyaban Tanques de gasolina Ahí les dicen Ahí los apoyaban En eso Aquí Sin un campo De béisbol Y me hace Que está pasando El campo este De béisbol O aquí Ahí Ahora por donde me voy Ah Sin nada Un río Ya sabía Que iba a rodear Ya sabía Que iba a rodear Quién sabe Que estará más De chumel Del tute Y de mí Mira Estoy diciendo Que no quiero rodear Me tengo que devolver Por donde venía Para que ponen Ríos aquí Y luego sin agua Sin ese coraje Que me da Hijo de su Y Julio Mandamos saludos A Javier Carrillo Que nos ve Desde Guachochi Ah Pues es que Están pasando La barra Yo sabía Que ese era Un indicativo Para Para venirme Por aquí Ah cabrón Se oyó muy feo Para pasar por aquí No se dice Venirme Se dice pasar Regresar Por este sendero Este es un pequeño Campito De béisbol Infantil Donde juegan Los pequeñines Cuando yo era niño No teníamos Parquecitos De béisbol Infantil A lo mucho Nos íbamos a jugar A la asegurada Que además Era un campo Más de fútbol Que de béisbol Pero De repente Lo adaptaban Para béisbol Y ahí estaba La Vita jugando Con el Tino El Tino Se llamaba El entrenador De allá De la Colonia Independencia Luego me dio Florentino Fortino Herrera El profe De los doraditos Me dio jugando Espectacularmente Y me contrató Para el Mundial De Ligas Pequeñas En Diangeli City Hijo de su Jijuria ¿Qué creen? Un éxito más Lo hemos conseguido Estamos a punto De llegar Ya no más Hay que pasar Esa calle Con cuidado Para decir Que sí La armamos Que llegamos Increíblemente A la cancha Donde se desarrolla Un juego De mi equipo Donde jugaba yo El club Nacho Tolentino Ay Seguramente Me están esperando Con chicas Suñotas Yo era el portero A ver si no Les han metido Como 20 goles Ya Qué bárbaro La Vita Llegaste entero Ya no van a poder jugar Ya no que ni van a querer Decirme que me cambie Hijo de su Jijuria Necesito un Caguamón Para alivianarme Uy hasta el juego Quiere decir Que ahí Que tarde Andan de gris Ah el tremendo Chino de árbitro Bien chino Alvarado El chino De árbitro No pues Me perdí ¿Cuánto van de tiempo? Acaba de empezar La trae El tole ¿Cuántos son del tole? La echa para afuera El César No César ¿Cómo vamos? ¿A favor quién? El tole Pues no lo van goleando Ustedes son como 20 2 4 6 8 9 10 Somos nomás 11 11 O sea que ya no jugué Tenemos a la tremenda banca Puro jugador No pues oye Pues trae todo el equipo Pote y luego Ponce Goleado ¿Por qué estás en la banca Ponce? Porque llegué tarde Ah pues así como yo O sea que yo también me voy a la banca Hijo Sí Y va ¡Ey chistetos! ¡Qué bárbaro! Tenemos que la tiene el tremendo Chuy El Chuy la domina Va a buscar al César La abre por allá Y corta el filizoto El filizoto hablaba para Marcos Luego se la entregan a Chuy Avanza Chuy por el centro Chuy se la toca el tetos Y el tetos la acaba de cajetear en esto No dio buen pase Dice el árbitro que es buena Hola para mi tocayo La toma la gol Infalible mi tocayo Gus Lara bien Gus Mete tremendo pepino Y esto ya se puso dos por uno Y el cansado anda y vete Ya está bien cansado ¿Qué onda Chon? Ya fallaste como cinco Tenemos que el Chon El goleador falló como cinco No, si trae banca Ah, era el tremendo Luis Carlos Loya En la defensa central Corta el Chuy Le piden que abre la pelota para Chito Jesús Aceves ¿Jesús qué? No, es Chuy Toca el otro Chuy La tiene Va ganando el Tolentino dos por uno A los viejecitos del Esco Ah, le hacen tremenda patada al tetos Y ahora no se tiró dramáticamente Como suele hacerlo La tiene el Chuy Toca para el otro Chuy La tiene el tremendo goleador El Gus Lara ¿Dónde está el Tolentino? ¿No vino? Vení a entrevistarlo Pero tenemos al tremendo cuate ¿A quién pusiste de portero? La bancota del equipo De Nacho Tolentino Ustedes los que entran en la camiseta Tremendo cuate Que se siente jugar con tu compañero Luis Carlos Loya De hace mucho que jugaban juntos Mene, ya te alivianaste, Mene Vas para largo No te vas a alivianar pronto Y ya te hicieron tu juego de homenaje Ah, pues ya va La liga La liga Villa de Ya te hizo tu juego de despedida ¿Cómo va? 2-1 2-1 Ganando el Tolentino Al equipo de excursiones Chihuahua Master Son máster los dos, ¿ah? ¿Y el chon qué? Nosotros no sé quién será Y el excursión de aquí todos El excursión Chihuahua El excursión de Chihuahua ¿Qué? ¿Cuál de? No, son los banqueros ¿Qué? ¿Por usted? Ex banqueros Ah, pues es que se pueden así Para despistar ¿Ese canso en qué? El Marcos Ya se acaba el primer tiempo ¿Qué? ¿Te acasaste, Tector? ¿Qué hay cambios, eh? Son los 20 para el agua ¿Quién metió el primer gol, Teto? ¿Gus también? No ¿Quién fue? ¿Quién metió el primero, Willy? Chito Chito Bien, por Chito Alvidrez Es el anotador del primer gol Inge Luis Carlos Doya Tremendo capitán de fuego Y el Omar Irá El Omar también Bien ¿Cómo van? 2-1 ganando, ¿ah? Bien Bien Toca yo, tremendo golazo Que te acabas de apuntar ahí Tú me diste ahí Dijiste que ahí se le ibas a poner pegado al poste Todo medido y calculado César, buen pase ¿Quién puso el pase? No, yo Y al otro Bien Apenas llegué Vengo corriendo desde el Mauro ¿Tú crees que no vaya a llegar? No, no ¿Cuál va a ser la estrategia? Seguí, Chuy Metiste el primer gol ¿Cómo estuvo? Platícanos Tocadito Entraste solito Te llevaste a la gente Y tocado abajo como acostumbra Sin fosilar Nomás poniéndola ahí Bien, Chuy Este es el equipo de Tolentino Omar, ¿cómo te has sentido, Omar? Muy bien, mi lorado ¿En perote? Sí Condición por esta pandemia Mal Todo bien Tienes buena condición física Y lúdica también Bien, excelente Si se cansa alguien Me dice para verlos desde aquí Cómo se caen y se tiran al suelo Revolcándose de cansancio Súper portero ¿Cómo te sientes ahí en la portería? ¿No te ha llegado nada? Nomás el gol Bien Que no te vuelvan a llegar Lo que otro después No, mejor ahí que esté Es muy rápido ese barro Sí, es muy rápido el barro El chon no ha sido, ¿no? El chon, el que metió el gol ¿De quién? ¡Chino! De aquí nos vamos a las birrias ¿Quieres agua? Yo le hago al árbitro No sean así Tras de que nos hizo un paro ahí ¿No quieres agua? ¿No quieres agua? ¿No quieres agua? ¿Un caguamón? No hace caso, don Algo No quiere correr Es para el agua O es el medio tiempo Es que caminadito Es que no No, uno, uno Yo le digo Ahora le dice el Si no, que ya Que nomás era para el agua Nomás Estamos roquitos Están roquitos Que era Nomás tres minutos No una hora Y es que los voy a Totalmente repuesto Ya a tu hombro Ya, ya totalmente Ya, pues ya te vi ahorita Dando codazos Y en brazos Y todo Ah, ahí está la operación ¿Qué? ¿Era sacada de clavícula? El 8 milímetros De desgarre Ah, pues Y ya, pero ya Ahorita estás bien Lo bueno que no fue fractura No, métete No Teto, la vas a seguir regando Para cambiarme y entrar por ti No, estás poniendo buenos pases Sigue así Nunca te ven Allá Sí, pues es lo que estaba viendo No más no te canses Porque entonces se viene Todo abajo No los quiero estar regañando Willy, eh No, no, no Aquí voy a estar viéndolos Sí En caso de que una porra Ahí se las echo ¿Ya quieres descansar? Ahorita o ni uno Cuate, éntrale Ahí está el cuate ya rebolloso Cuatro es rebolloso, rebollado Rebolloso, ah No tiene nada que ver con revoltoso, ¿no? En la tarde Cesarín, si te cansas ya sabes, eh No hay cambios, te aguantas Omar, hay que echarle todo Seguro Hay que poner el nombre de Nacho Tolentino Que nos está viendo desde Huachochi Desde Xochimilco nos está viendo Nacho Tolentino Desde Chachupa, Huachochi Dice Julián Carrillo que nos ve a Javier Llegamos al campo de excursiones cansados Pero sin sueño ¿Qué onda goleador? Apenas a él jugaste ya con el Cuchuquis Tenemos a Rodolfo López de Central Se reanudan las acciones Eran cinco palaguas Agarraron como veinte Tenemos que se encuentra arriba el equipo de Tolentino Sobre el equipo de los SESCUR Que se llaman asociación de banqueros Porque se mantienen todos en la banca La tiene el CHON El CHON toca atrás para el grupo Rosa Abren para Marquiño Marquiño le devuelve para el CHON El CHON con el número siete trae ahora Cero siete Manda a quien? Al cansado El cansado está cansado No puede la bola Se la da a Marquiño Marquiño busca la banda izquierda con Mike No es este Millanueva Buscan para quien? Para Rodolfo López Le anda pegando desde ahí Se la anda atacando al portero No le tiró desde ahí Y mandó centro Tenemos que la buscaba Mi tocayo el Gus El árbitro central es nada menos que Federico El Chino Alvarado Tremendo árbitro El internacional Chino Alvarado Con sus cincuenta añotes de árbitro Festejándose una vez más Toca para quien? Ah si se lo llevó al Tetos Luego Tetos lo marca Llega para CHON El CHON toca para César Luis Chavira Se la toca al cansado El cansado trata de darse la vuelta Lo dejaron que se volteara Toca buscando a Marcos Y Marcos se tropieza con una hormiga La tiene Rodolfo López Abre Rodolfo buscando al Willy Ah pero Willy es del equipo de Tolentino No llegó Poli Carpio Ponce Carlos Ponce es el delantero Sustituto acaba de ingresar Y ya se cansó en ese trote Es la primera mitad Del juego internacional Entre el deportivo Nacho Tolentino Y ¿Cómo se llaman? ¿Excursiones banqueros? ¿Algo así? Banqueros Ah bancarios Se mantienen en la banca Todos Por eso van perdiendo Ah lo despoja el CHON El CHON Chavira Le llegó por Detroit La tiene Ponce Hace su bicicleta acostumbrada Llega y lo marca a tetos Todo aprovechado ¿Anda lesionado Ponce o qué? Ah se la quitó el CHON No ya luego se entra Y dispara Cansado ¡Ay! Cansado Tiene la vida cansada Con el cansado Le pegó de zurda a la calle La rebotó en la barda Hombre cansado Así le dicen Alcanzado Y esto continúa Dos por uno Goles anotados Por Chito Alvides Y por Gus Lara La tiene Teto Se quitó fácilmente A César Luis Chavira Alcabe Luego la peina Para atrás Para Marquinhos Se quitó a dos Fácilmente Luego toca ya El grupo rosa Para Rodolfo López Rodolfo López Con el balón Manda pelota Para el cansado Que acaba de fallar Una de oro Ahí la chó para afuera Le pegó de punta Con la pierna izquierda Con la pierna equivocada Luego envía El recentro nuevamente Para Rodolfo Que no se ha atrevido A disparar desde ahí Toca Buscando a Chavira Lo buscaba Willy ¡Ah! Ya se los quitó ¡Tómala y gol! Bueno, bueno Rodolfo Como quitarle el dulce A un niño Se quitó el cabe A los dos Y nomás la tocó Al centro Y esto ya se puso Dos por dos Va a regresar El Chuy Va a salir Omar Al descanso Y eso que ya está El cuate ¿Pero quién va a cubrir La central, Loya? Tenemos que no hubo Acuerdo en el cambio Regaña Loya a Meni Le dice que cómo está Chontón para hacer cambios Que quién sabe A quién se parecerá Luego toca Para Rebolloso Rebolloso envía A Chito al vidris Chito intentaba Extenderla Pero se le extendió De más hacia la calle Allá va la pelota Para afuera Tenemos que no ha llegado Nuestro cuate Malboro Que nos ha de estar Viendo desde Malborolandia Nos tocan bien afuera Para el grupo rosa ¡Ah! Se la va mandando Uno que no está jugando Viene el cuate Por ella Cabe Lleva a los dos Cabe ¿Sí? Es César Luis Avira El cuate Lleva a los dos Dice que no diga nada Que él no fue No quiere fama La bola para el Chito El Chito va a enviar Un recentro Para quién No hay a quién Ya vio Al cuate Nuevamente Trae el ¡Ah! Tremendo túnel Que le hace el cuate Pero se le fue la bola Hasta donde alcanza Rodolfo López Luego él toca Para el anotador De los dos goles El cabe ¡Ay! No se la va ¡Échale pierna Rodolfo! Bien el malvado Rodolfo Si llegó por esa pelota Y bajando el bofe Como Luis Suárez Ayer en el entrenamiento Hagan de cuenta Que estaban viendo A Luis Suárez Igualito Le hizo el Rodolfo Manda el centro ¡Y golazo! Mando centro Y el portero Se voló Ya le dije Que nomás Que no le sigan llegando Porque le siguen entrando Lo que le tiren No deben empezar Ahorita a fregar Que yo me ponga De portero Porque no traigo Mis guantes ¡Buen tiro Rodolfo! ¡Buen centro! Quedó grabado Ese sí quedó grabado Para la prosperidad Y esto ya se puso Tres por dos Tres por dos Son treinta y dos Ya está más tranquila La banca De los banqueros Y eso que es Bancota ¡Ah! Buena pelota Para Gus Lara Tenemos que ahorita Van a querer Que Larita Porteré Y no puedo Porque no me traje Mis guantes mágicos Con eso no pasa nada O sea que no voy a jugar mejor Porque si mis guantes No juego Como debe de ser Como el mismísimo Héctor ¡Ah! ¡Al otro le tiró! ¡Fue a un árbitro! La hormiga le metió el pie ¡Yo lo vi! La que Neomar Toca para tetos Le hacen falta tetos Si lo marcó el árbitro ¡Esas son del cuate! ¡Al ángulo cuate! Tenemos que aquí puede caer El gol del empate Es el cuate rebolloso Se acuerda de sus viejos tiempos Pero Omar se quiere acordar Todavía de tiempos Más viejos atrás Cuando apenas Estaba inventando El balón Era cuadrado Luego lo hicieron redondo Seguramente Omar Le va a pegar a la barrera Va a retratar en la cara Alguien Ya lo conozco muy bien Como es O si no la echa Ahí al campo de béisbol Va a echar home run Dispara a Omar La pidió ¡Toma la estrelló! Como había dicho ¡Mano árbitro! ¡Mano de Rodolfo López! No la traía pegada Metió la mano Terriblemente Descaradamente Una manota Como más grande Su mano Bien le dice el chino Ya ni reclame Rodolfo Que desde aquí la vi Yo Rodolfo La canté en caliente Tremendo punterazo Que va a ir a dar A la mano De Rodolfo López Y aquí se puede empatar El partido a tres Tres por tres Suelen ser treinta y tres Lo va a tirar el Gus Lo pide Omar Si tira otro Pues que no se quiere ir El Omar Sin despedirse Del campo Con un gol Va tremendo Para donde lo tires Omar Entra esa pelota Dispara Dispara Tómala Y gol Se metieron todos los jugadores Pero dice el árbitro Que no hay dos Esto ya se puso Treinta y tres Tres por tres Son sesenta y tres Tres el equipo De Nacho Tolentino Y tres el equipo De los banqueros Que se mantienen Nomás en la banca Están jugando Con la pura banca Nomás el chon Si es titular Lleva dos goles Dos del chon Uno de Rodolfo López Por el equipo De los Tolentinos Chuy Alvírez Anotó el primero El segundo Gus Lara Y este tercero Lo anota Omar Omar que? Es que es Omar Herrera Tómala Retratón de árbitro Tiempo Cuéntale la De protección ocho Espérate Cuéntale los ocho A ver como anda No te levantes De repente Chuy Se las da Y las pelotas También Esto está Tres por tres La tiene Rodolfo Antes no le pegó Rodolfo Porque le pega Rodolfo Y ya no se levanta Ah le pega El chino La toca el chino Para el juego Y va a hacer bola Para el que último Que la tocó Dicen Para el que la tenía Luego Marco Abre bien Para el grupo rosa Grupo rosa Suri le dicen La va a tocar Para quien? Para el chon El chon El cabe Xavira Abre bien Para el grupo rosa Pero no la va a alcanzar Ya no corre Chon A poco Que corren Como tú La piden a Omar Punterazo Ándale Así como debe ser Toca para el Willy Willy Colón Avanza con la pelota Se va a ir Willy Hasta su casa No hay a quien abrir Y no se fue Hasta su casa La dejó ahí En la barrera Defensiva La tiene Rodolfo Toca para El cansado Cansado Busca al 0 7 Chon Luego Chuy la tiene Toca para Omar Y en estos momentos El árbitro Hasta que pitaste el Gobien Arbitro Excelente Medio tiempo Todos nos vamos Al descanso Tenemos que el Rodolfo López Anotador Del tercer pepino Nos va a dar Una pequeña Entrevista ¿Cuántos años Tienes Rodolfo? 54 años 54 Ya eres un máster ¿Dónde naciste? Desde los 7 años Jugando fútbol ¿Desde los 7 años ¿Dónde? Aquí en Chihuahua Chihuahua nacido ¿En la liga municipal? Liga Chihuahua Siempre ¿Había ya Infantiles en la liga Chihuahua Entonces Cachorros Lotería El patón Susano Ahí empezaste Con el cachorro Con el patón A los 7 años Con el susanito Acosta Sí Ah que bien Y como los entrenaba Muy padre Sí Y luego llegaste a Juvenil ¿Cuándo? De Juvenil Me fui hasta la primera libre A la primera libre Y luego Chavillo A que edad Debutaste unos 15 6 años ¿Con qué equipo? Debuté con Deportes Oscar Con el Deportes Oscar Ya lo traía Jano ¿Jano lo traía? ¿No lo traía Shendo? No ¿Y luego de ahí? Con Shendo jugué ¿Por cuántos equipos? Una temporada No me traje la cámara Espérame Déjame ¿Con el Alan Yal? Con el Alan Yal Es una temporada Ah ¿Nomás una temporada? Fuimos campeones Esa temporada Ah que por cierto Ahí tengo la foto esa ¿De cuando fuimos campeones? Sí porque yo Yo les arbitré Yo les arbitré Contra excursiones Ahí en la foto Ah ándale Que por ahí hubo un altercadillo Que tenían que haber golpeado A Lira ¿No? Y que no Que me la hizo de cuenta La perita Y le digo No perita Pues es que sí Si lo alcanzaste Espérame Pues que estoy poniendo De la foto Pero no la veo Ah entonces Es que es video Con esta Ahí vaya Por el golazo Ahí está Los 50 varos Del golazo De fuera No era fuera de lugar Y luego de ahí ¿Dónde te fuiste al Oscar? ¿Y luego qué más desfilaste? ¿Por qué equipos? No pues les pedí Piña Jaques Este Miranda La Paz Aldama Jugaste con Aldama Allá en el veterano Siete campeones seguidos Siete campeones Ah fue Y el Miranda ¿Te tocó estar con Miranda? Con Miranda también jugué Sí cuando fueron campeones Ahí en la Chihuahua Ajá Con el tiempo de decir Miranda Siempre goleador Pues metía goles No era goleador Pero metía goles ¿Cuántos hermanos Tienen jugadores que juegan? Juega Carlos Sí Rafael Pero el Gillo jugó mucho tiempo Sí Que dicen que fue mejor que ustedes El Gillo Sí El mayor Ah fue mejor Bien por tremendo Rodolfo López Que nos contó un poquito De su historia Tremendo pepino Que acaba de anotar Al ángulo superior derecho Luego vamos a ver A los compañeros Del Tolentino Que están echándole La casta Para superar Este encuentro En su vida Le habían echado Tantas ganas Tremendo Luis Carlos Anda hablándole a todo el mundo Para que venga a completarlo ¿Ya se cansaron o qué? ¿Cómo se llama el chino? El chino Federico Federico ¿Viste la piedra Que le lanzó el balón El Ponce Ah sí Ni cuenta Hola Aquí en el hospital COVID Estamos en el hospital COVID De aquí vamos varios Al COVID No ya no me hay esto Me complota Eh no se trajeron Los cuadras de fuego O los fundadores No más No le va a estar Al tronito Y le quitó la guayca No ya no Ya se quedó ahí Pues ahí Mil bolas de multa Pues quién sin con la bici Sí la franca Así como se cayó Solo aquel Millagran Que ya había Nunca se cayó Así me caía Solo por toda la calle ¿Qué vas a poner ahí? Tenemos a Larita Y el Méni Que los está regañando Gacho Porque no le hacen caso Esos son los cambios Omar ¿Qué te hiciste? Tremendo punterazo Ahí A la barrera Yo que conté Que yo dije Que te iba a someter Golazo al ángulo No creas que soy Un amarillista Pero A ver cuál tiene más miedo Y ahí la tiro Sí ahí Bien dije yo Mira le va a pegar De chamfler Puro ángulo Va a entrar Así en la mera esquinita Estaba Y si ya iba para allá Nomás que metió La mano el Rodolfo Fue donde Es tremendo Vas a querer Que me cambien Si selecciona alguien O qué Traigo los tacos Y todo Tú di Si no quieres Yo digo Que veo dos viejecitos Ahí Nos está viendo Tolentino Mándale saludos A Tolentino Nacho Que ibas a traer Unas birrias Sacándose el juego Y acuérdate Que yo tomo Pura modelo especial Esa de botellita No le hacé Pero tienen que ganar Pues si no Como Traje un birrias De las buenas Porque la modelo No me gusta A mí la azul ¿Cuál va a ser La estrategia A seguir ahora De bajadita ¿Cuántos años Tiene el KB El KB Es como 48 ¿No? Como 48 Está chau Está no un master Pero Digo super master Está no Creo que tiene Tiene también ¿Cuándo empezamos Acá en la villa No sé Y dijo Que para Este sábado La otra Si se compone En amarillo Que para allá Íbamos Pero Juárez Se va a volver A naranja Y nos van A castigar A todos Si nos castigan A todos Seguiremos Jugando Así En las canchas De la excursión Clandestinamente Clandestinamente Tráiganse En las clandestinas Buslara ¿Cuánto tiempo Tienes jugando Toca yo? ¿Desde cuándo? ¿Eres sorprendido De aquí Es igual Sí Y los güero Entonces los güero No es de Estados Unidos No naciste En Estados Unidos ¿En dónde Mero naciste? ¿En qué año ¿En qué fecha? El 21 de diciembre Del 64 Del 64 O sea que vas Por los 56 años Apenas Y yo jugando Máster Pues desde los 50 No, siempre con Tolentino ¿Cuáles fueron Tus antiguos equipos Antes? ¿Con quiénes has jugado? Con Tolentino Con Tolentino Siempre ha sido Es el único Que te ha soportado ¿Con Rafa Acosta? ¿El de Vitalay? No, con Rafa El de Martín Este, el de la ferretería ¿Cómo se llama? Ah, con el Lo que era La ferretería Amarar Mandamos saludos A Martín Armendariz Orrantia De Ferretería Amarar Ahí en la Veteranos De los Sábados ¿Y la libre? ¿En qué equipo jugaste La libre ya juvenil O libre primera fuerza? Pues en la bancaria En la Automatriz ¿En la bancaria ¿Con qué banco jugaste? Con Banpeco Y con Benormez ¿Banpeco Era Del Banco del Ejército ¿No? Banpeco La verdad Banco del Pequeño Comercio Pero Tendrías un chingo De ellos que Ya no existen ¿Ahorita eres Este cronista de Televisa Algo así ¿No me decían? ¿Trabajas en Televisión? Soy chayotero Soy chayotero ¿Ah, eres chayotero Así como Larita? ¿Cuánto sacaría ahorita De chayote Por estos comerciales? ¿Cuánto le calculas Que estaría Ahora le vayan cooperándose? Oye, ¿y si trabajan Televisa todavía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es como cronista deportivo ¿O qué es lo que tú trabajas? Sí, dile que sí ¿En ventas? ¿En ventas? Sí, colegio Televisa ¿Cómo se llama tu papá? Sí, claro Claro, claro Claro, claro Lara Campos Ya falleció Sí ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tienes? 6 ¿Y jugadores? ¿Nomás tú juegas? ¿O tienes más hermanos? No, todos jugaron ¿Todos llegaron a jugar? Ah, ahorita Yo y mi hermano mayor Ah ¿Eres el mayor Y los otros ya se retiraron Del fútbol? ¿O no? ¿No iban a jugar juntos? ¿Quién eran duplos ¿Un equipo? Sí Teníamos un equipo familiar De primos Ah, ahora ¿Cómo se llama? ¿El deportivo Lara? Sí, sí, sí Aquí hay un Lara En la Chihuahua El deportivo Lara ¿No eran ellos? No No, era hace muchos, muchos años De jovencillas Los primos Algo así No, no Es que no puedo No, bien No, no, no No, no, no No, no, no No, está bien No, está bien Ahorita Buen pepino Esperamos otro Para el triunfo ¿Quiénes van a salir? Si quieren me cambio Pero oíganme ¿Con quién? Porque tengo los tacos En la mochila Y no los puedo Se bajen Y súbelos Porque cuando se bajaron ¿Qué? ¿Ya estuvo? No se bajaron No bajaron No, no No, no Ya ni te pregunto De tu trayectoria Te la pasas en la banca ¿Cuánto tiempo tienes Jugando en la banca? En la bancaria Jugaste en la bancaria También, ma Vas a seguir con la guasera En la primera nota Acá en el Ahí hay, mi hijo Luego, luego Ahí hay, compa Oye, súper portero Sigue así parando Cabronzote Estás parando chido Necesitamos tres goles más ¡Fili! ¿Todo pinche? Bien, porterazo Sigue así, güey Estás chidote Está bien Tres goles más Nomás necesitamos ¡Fili! ¿Cómo estamos ahí? Enterote Todavía corriendo Machín Bien Allá ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Gonzalo ¡Gonzalo! No andas pegándole Las piedras allá, hombre Si las sacaste Hay que mandarle Uno de 40 Uno de 40 Es Gonzalo Villanueva No, ¿qué? ¿Villagran? Villanueva Villanueva Gonzalo Villanueva Ya hallaron a Cota ¿Ya sabías? Estaba perdido A Oscar Cota ¿Ya lo hallaron? Ay, gracias a Dios Sí, pero ahora son sus funerales Hoy en la tarde ¿Eh? Lo hallaron de junto Ah Ahí en el C4 Ah, cabrón Que lo hayan atropellado ¿Eh? Que lo hayan atropellado Lo atropellaron Él es el primo del INGE Cota ¿Ah, sí? Un ingeniero Que me daba el servicio De una constructora Trabajaba con él Sí, era el que ponía el pasto de acá, de la deportiva de Ayacón. ¡Así, así, Ernesto! ¡Bien, tocayo! La tocó chidote el tocayo, se sacrificó. ¡Ay, era dentro del nuevo centro delantero! ¡Se la ponía la mamá tremenda punterazo! ¡Hasta que paraste una tremendo! Parece vaca así desalciada. Se mueve como vaca que ya anda soltando porque no tiene agua. Que anda en las últimas. ¡Bien, bien parado este! ¡Ya llevas uno! ¡A dos! ¡30 kilos de encima! ¿Cuál Beto? ¡Ay, Beto Cifuentes! ¡Ah, Beto Cifuentes! ¡Sí, Beto Cifuentes! ¡Ah, Beto Cifuentes! ¡Y despeja el Willy y Colón! ¿Qué se llama Willy y Colón? Guillermo... ¿Armendariz, no? ¡No! ¡Gillermo! ¡Les quema la pinche peluta en las patas! ¡Sí, hombre! ¡Nos necesitan un medio cabronzote como Larita en la media cancha! ¡Gillermo Muñoz! ¡Gillermo Muñoz! ¡Gillermo Muñoz! ¡Gillermo Muñoz, el Willy! ¡Es pariente en medio! ¡Pácalo, amigo! ¡Sí, hombre! ¡El buen Cota lo encontraron! ¡Así que atropellado! ¡No más que, pues, ni quien lo reclamara! ¡Estaba solo! ¡Durbo todos estos días allá! ¡El C4 se llama! ¿Dónde los ponen? ¡Sí! ¿Y dónde lo encontraron? ¡En el C4! ¡Sí, sí! ¡Sí, ya no más! ¡Eh! ¡Pero no dijeron dónde lo encontraron! ¡No! Es que los mayores informes todavía no... ¡Nomás nos habló el licenciado Esparza para avisarnos! ¡Vente los botes, Conce! Se perdía un día, dos días, pero ya 15 días, pues, ya era... ¡Ah, era el chón tremendo ahí en la... ¡Y era el marco! ¡Hijo! ¿Quién no trae aire? ¿Quién no trae aire? ¡Y era el timo ahí! ¡Hijo! ¡Ya te animaste, Ralfo! Ya lleva dos, ¿no? No, si ha estado tirando... Bueno, ahorita ese de... ¡Muévense, agarra esa pelota! Dijo, ahorita le salió una rana, dice, ahorita tiro otra y me sale otra rana... Pero aquí están como un niño dulce... ¡La tiene los marcos! ¡Omarco se ha tirado esa fuerza! ¡Mantachito, tócale! ¡Llévalo, llévalo, chista, llévalo! ¡Mancinas! No me puede acordar que era Mancinas... ¡Tranquilo, tranquilo! No corras tanto, Chito, porque te vas a cansar... ¡Hijo de su madre! ¡Buena pelota para Chito! Chito al vidre, Chito al vidre, se hace enrocar todo el Gonzalo... ¡Dispara! ¡Ah, qué bárbaro portero! Y ni tan tirale con más fuerza... Tenemos que el portero, después de la regañada, ya lleva dos detenidas espectaculares a las manos... Luego el Chon Sala se trata de quitar al... Beto... Beto, dijimos, ¿va? Beto... Tenemos al tremendo subcampeón de la WASH... ¿Vas a ir con la WASH en primera fuerza? Sí... No tiene cierto temor... Y ya se nos lesionó lo malo... ¡Préstame la camisa para entrar, toma, firma! No, no se lepan la camisa para aquí... ¡Aquí! ¡No, me pongo mis tacos para su suja! ¡Bárame, pues! ¡Dame, me te parece! ¡No me dice esto! ¡No te da mal! ¡Sí, pero esto no van a aguantar, güey! No, no... Se nos anda desmayando usted... ¡Ah, yo traigo... Ahora que me cuentes... ¿Esto es la del tole, no? ¿No te dirá? No, no, pero es grisa, es una que compré. ¿Qué loco? ¿Cincuenta años? ¿Cincuenta años pitando? ¿Cincuenta pitando, setenta y ocho de edad? Yo me acuerdo que cuando jugaba yo en la... ¿Qué pasó vieja pitando? Cuando jugaba en la automotriz con el profe Báez y luego... Sí, es que fue jugador, dice que jugó. Sí, lo era beisbolista. Cuando se acabó la temporada de béisbol. Y cuando se acabó la temporada de béisbol... ¡La manota de Ponce! No, sí, pues... Deja tú, fue un nacional de fútbol de primera. El chino sí, jugaba fútbol. Jugador, quien lo viera. Así como la hijita, ¿ah? Beto te llama. Se me olvida. Beto Octavo. ¿Quién? Tú. Aldo. Aldo. Nada que ver con Memo Alba. Nada que ver. Ni con pase. ¡Abre el techito! Voy a entrar con cubrebocas o así. Así. ¿Cuántos pases al gol quieres que ponga? ¡Muévete, Gustavo! Voy a andar desmayando. ¡Pégatele! ¡Pégatele, Beto! ¡Pégatele! Me grabas calentando para que vean como estoy panzón. Ya está, ya está. Está interesado. ¡Uäh! ¡Pégatele, Beto! Ya no, que... Es por intentarlo que haya listado. Muevanse a agarrar esa pelota. No seas marrano, gozo. Tómalo, que le dice, ahí te bajo. ¡Ya cállate, Ponche! ¿Quién van a jugar ahorita? El cuate. En la tarde, Chuy, cuate y Pedro. ¿Pero Pedro no vino? No, pues si quiere ahorita, saca el cuate. Ahí anda. Y los abajones están las tardes. Y aparte anda muerto, ¿verdad? Es normal, hasta cierto momento tienen paradones. ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo! Clara, ¿por quién va a entrar? Clara. todo lo que quiere que lo vaya calentando salgale gente chocalo, chocalo, chocalo vamos a que lo desbalanceen un poquito ya se nos echaron encima y la otra vez cómetelo, chito tómalo un poquito, raza sáquenlo, sáquenlo vámonos a la media no, no, no ya no hay que mandar pelotazo vamos llegando, acompañados subanle un poquito, grises nos están mandando a morir sáquenlo, sáquenlo sáquenlo, chocón sáquenlo, chocón sáquenlo, sáquenlo sáquenlo, sáquenlo sáquenlo, sáquenlo ¡Súbale! 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 ¡Apoye! ¡Súbale! 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 ¡ y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién entró por ti? ¡Mani! ¡Hijo de su puta! No, es que este cabrón ya cuando ya no pedí uno No, ya, ¿para qué? Yo por eso también dije ya estuvo ¡Mira! ¡Vaya un infarto! No, tenía mucho sin jugar, dije no, no, ya hay que mueras Medio tiempo y basta Ay, güey Voy a darle una vuelta al carro allá No sé en qué pedo Baja, baja un poquito, baja un poquito Mírenla, güey ¡Vamos Gonzalo! ¡Ve por ahí a Lara! ¡Para atrás no, pendejo! ¡Ahí está abierto! No sé cómo se apaga ¡Bien, bien, bien, Choy! ¡Bien, bien, Choy! Bien Ábrela Toquen esa pinche bola Tranquilo Para atrás No la cabrón Madre contigo Espérenlo 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 ¡Gracias!